Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. Vengo llegando aquí a un lugar que se llama Los Ayala, en Nayarit. Se supone que aquí derecho voy a salir a la playa. Acompáñenme, vénganse. La verdad, yo pensé que estaba más difícil encontrar la playa, pero no. Está bien fácil. Ya llegamos. Como siempre amigos, está haciendo demasiado calor. Ahorita son como las 10 y media de la mañana y el sol está totalmente intenso. Lo bueno es que ya llegué al mar. Bienvenidos a Los Ayala. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues aquí es la playa de Los Ayala. Como pueden ver, es una playa pues normal. O sea, es agua cristalina, arena un poco dorada. Está muy normal. Hay muchísima gente. Demasiada gente, diría yo. Es una playa, este, muy familiar. Si quieren un ambiente tranquilo, yo creo que este es el lugar ideal. Aquí acabo de descubrir un acceso que nos lleva a otra playita. Así que vamos a ver qué hay de este lado. Pasan unos dinosaurios allá arriba volando. La vista aquí está bien genial amigos. El mar de este lado, chequen. El agua totalmente cristalina pasa de verde a azul profundo. Pero bueno, vamos a seguir caminando por este sendero. Miren, aquí. Bueno amigos, son como unos 5 minutos o menos de caminata. Y vamos a llegar aquí a la playa del Beso. Mirenla, aquí está atrás. Vámonos. El agua está tibia, está bien cristalina y la verdad está bien genial. Aquí hay una cueva que está acá atrás. Entonces, oigan, resulta ser de que ni siquiera es necesario caminar por entre la selva para llegar a estas playitas escondidas. Simplemente caminando por la playa y llega uno fácilmente. Está bien fácil. A ver, ya el día que ustedes vengan, pues deciden si se quieren quedar allá donde está lleno de gente. O aquí que está prácticamente solo, ¿verdad? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!